Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en ShadowLine, vamos a ir en busca de la sandía eterna, chicos. En el episodio anterior ya teníamos problemas con esa sandía. Y quisimos ir a buscar la idea de un zombie. Aquí hubo un nombre, jodan, ese es el peor zombie de que todos. El más cabrón es ese. Ese es el más cabrón de todo. Lo bueno es que no me envenena, así que... Está muy bien. Y yo no sé, a esto le falta todavía. Voy a esperar unos días y ver si es que cambia, tal vez. Si es que no cambia lo corto, no estoy seguro. Bueno, voy a dejarlo ahí, no quiero malograrlo. La verdad que solamente crecen afuerita, no adentro, así que... Preferible que se quede ahí mientras tanto, no se va a echar a perder. Entonces, claro, acá tenemos estas putas arañas de mierda que son las que más puedo odiar en mi puta madre vida. Y que son las que me terminan matando, al final. Entonces, ya hay dos abajo, fíjense. Entonces, probablemente sea bueno cavar acá... Y matarlas desde acá arriba. O sea, matarlas desde acá. Fíjense. No sé si le logro pegar, pero... Ahí le pegué a una. Y hay dos. Y no bajar, o sea... Voy a mirar el mapa, porque no... Que spawneen zombies no me causa problema, la verdad. Pero estas arañas sí me... No me gustan. Hay tres abajo. Y viene un zombie hasta acá. Y viene un zombie hasta acá. Y como les dije anteriormente, el zombie no es tan difícil matarlo. Te envenena, sí, te envenena. Probablemente me maten, probablemente me maten. Pero... Es más controlable que... La puta araña de mierda. No sé, si entregarzón me lo puedo controlar un poco más que la araña. No tengo... No he querido crear spas, porque la verdad que he perdido muchas. Eh... Vean, voy a matarlos. Y salió otro. Que raro. Entonces... Voy a intentar recuperar mi espada. La verdad, con espada los mata al tiro. Entonces ya... Me envenenaron. No, no quiero eso. Quiero comer. Si se dan cuenta ese, si lo puedo hacer retroceder, lo hago retroceder. Hasta dos creo que puedo, en una zona abierta. Creo que hasta dos puedo, en una zona... En una zona abierta. Probablemente este me mate. No sé. No sé. O a lo... A lo mejor no... No sé. Tengo un corazón... Tengo medio corazón. O sea... He tenido putamente suerte, probablemente. No sé. Y ya, bueno. Ya maté a los zombies. No tengo... No tengo cómo recuperar mi vida. Así que... Da lo mismo. Voy a ir nomás a buscar la espada. Y... Pareciera que esa sand... Pareciera que... Ya creció el porte final. Esa sandía. No estoy seguro, la verdad. Eh... Yo estaba como que partiendo este bloque de acá. Para rescatar esa sandía que está allá abajo. Que es como mi único objetivo en este lugar, la verdad. Si esa mierda saltara un poco... Le podría pegar. Mmm... 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 Ok, un zombie. Me voy a matar. Ja, ja. Entonces es bastante difícil. Entonces fui a... Miren la cantidad de lingotes que tengo de Copper. O sea... Si pudiera hacer algo con ellos... Sería el hombre más feliz del mundo, güey. Pero... No puedo hacer nada. Por lo menos esta mesa de crafteo no lo hace nada. Acaba voy a hacer... No puedo hacer nada con él. Eso es lo peor de todo yo creo. Que no... No me sirve de nada. Entonces... Estas plantas... Yo no sé si ya están listas. No han crecido más. Eh... No sé si esa sandía está lista, la verdad. No... No me acuerdo. No me acuerdo. Entonces le falta, la verdad. No... Esto tiene que crecer... Más grande de... Que eso. Pero no sé si lo puse bien. Tal vez tiene... Que tener un espacio solo. No sé. Esperemos. Esperemos. Por mientras voy a seguir muriendo acá. Fíjense como tengo la vida. No... Si voy a recuperar tal vez la espada. Ehm... Y... Ese spawner de mierda. Ehm... 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 Hay algo ahí abajo? No, no... No hay... Uh... No sé si usted. Pensé que tenía algo. Entre la ropa. Ehm... Ehm... Voy a intentar sacar la sandía lo más rápido posible. No, mierda, huevón De mierda, hijo de la puta Tiny Ingot, es una puta mierda Copper, es una puta mierda No sirve de nada Tiny Ingot Eso sí que es una puta mierda Y Zen está acá Zen está aquí Oye Oye Ya, bueno, vamos a seguir Pero si no no se nos va a pasar el tiempo Una espada Eso guardarlo La verdad que eso no sirve de nada Y yo no sé si tengo Libro de Sobrevivencia 1 Creo que lo perdí En algún momento tuve que haber perdido Libro de Sobrevivencia 1 Quiero agarrar esa sandilla Esa sandilla Eso es todo lo que queremos agarrar Sandilla Es lo único Por lo que estamos tratando de luchar La verdad No hay otro No hay otra Otra cosa La verdad Y se me caen las espadas 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 Proteger mucho Y nos va a dejar con medio corazón Si es que no nos mata La verdad Y esa araña no retrocede Esa araña es una araña Que no retrocede Es una araña Que no sé Que mierda Tiene Pero Yo creo que Hemos grabado ya 3-4 episodios Muriendo Constantemente Pero Pero no quiero rendirme O sea Es algo que no quiero hacer ¿No? Comprenderán de que Lo mío no es rendirme Lo mío no es rendirme Y como estoy muriendo ahí No No pierdo nada Porque estoy ahí Nomás Lo único que pierdo Es el libro Que no tiene importancia Fíjense Fíjense Que La estoy controlando Un poco Ya Entonces Ahora voy a comer Un poco De sandía Y me voy a ir Entonces Si pudiera Irme Con esta sandía Y no morir Que son 7 Ya es suficiente Con 7 O sea Fíjense Ahí Lo que viene Voy a tratar De esquivarlos O sea Voy a tratar De irme Por un lado Que no me vean Voy a intentar Aunque sea Llegar Bueno Pero ya estando Va a ser Que mi casa Es mejor Tiene una espada Este es muy lento Así que no importa Este es Súper lento Entonces Se me acercan Muchos Pero miren Dinamita No importa Estamos muy cerca Así que Me río Porque estamos Al lado Y Y Perdimos Todo Pero estamos Muy cerca Así que Correte 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 Entonces Recuperamos Si Recuperamos Las sandillas Si son Mierda Eso Y Esto No ha crecido Más Debería De crecer Yo no sé Cuánto es el tiempo Estimado Que se demora En crecer Voy a dar igual Hacer un experimento Con las sandillas Que tengo Voy a hacer un experimento No de noche Porque de noche Están estos Estos Zombies Pero Si Quiero hacer Un experimento A lo mejor No Tirarme el agua Y no me conviene Bueno No importa Voy a Ok Acá hay uno Dentro de mi casa Que supuestamente La hice Mira Estos te dan Ingoto O sea Te dan Te dan El que nosotros Necesitamos Entonces El experimento Que quiero hacer Requiere Una de estas Y tierra Es lo único Que necesito Ah bueno Y las semillas Obviamente Que eso si es importante Las semillas Si perder Las semillas Sería Una catástrofe La verdad Voy a Cortar Aquí Y voy a poner Una semilla De Sandía Voy a poner Ahí Voy a hacer Este experimento Como les digo Que no sé Si Tal vez Sea así Quiero probar Si es que La sandía Necesita Crecer Sola Y no No junto Con más Sandías Porque es raro Que no haya No haya Crecido Más O sea Me parece Un poco Raro Que no haya Crecido Se encuentra Entonces voy a cortar Acá Igual Y vamos a cortar Acá Quiero dejarle Su espacio Vacío Y quiero Obviamente Poner Otra Semilla De sandía Y debería Mojarse Bien Si Se mojo Bien Así que nada Chicos Eso es por el día De hoy Espero que les haya gustado Ya saben Suscríbanse al canal Déjenme like Comenten Bajo el video Si tienen Alguna sugerencia O alguna ayuda Por favor No tengan miedo Y háblenme Comentenme Todas estas cosas Me vienen Súper bien La verdad Porque aún No logramos No 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 Ok Ok No le hizo nada A mis huertos Pero esos huertos No han terminado De crecer Entonces es raro Ya me tengo que ir Yendo En este episodio Pero Es un poco raro Chicos Así que eso Cuídense Suscríbanse Y ya saben Que si les encanta El canal Compártanlo Chicos Y sería genial Así que eso